Juicio en Estados Unidos por rebelión armada contra seguidores del expresidente Donald Trump que participaron del asalto al Capitolio. Cinco miembros del grupo de extrema derecha Oath Keepers fueron acusados el lunes de armarse fuertemente el 6 de enero de 2021 para atacar la sede del Congreso. El Departamento de Justicia acusó al fundador del grupo, el exmilitar Stuart Rhodes, de dirigir a la milicia como un general en el campo de batalla, mientras los legisladores intentaban certificar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020. Pero sus abogados señalaron que los Oath Keepers fueron a Washington para brindar seguridad para el discurso de Trump de ese día y otros eventos del entonces mandatario. Según la defensa, la organización no quería derrocar al gobierno, pero esperaba que Trump declarara el estado de insurrección en virtud de una ley de 1807 que permite a los presidentes estadounidenses movilizar ciertas fuerzas armadas en circunstancias excepcionales. Desde el asalto al Capitolio, más de 870 personas fueron detenidas y alrededor de 100 recibieron penas de prisión, incluidos los autores de violencia contra la policía. Sin embargo, nadie había tenido que enfrentar la acusación de sedición, un cargo que deriva de una ley aprobada después de la guerra civil para reprimir a los últimos rebeldes del sur.